Jornada de subidas en el IBEX que hoy ha rebotado un 2,35% y acabado cerca de los máximos del día. Las subidas de hoy se han producido al calor del rebote del precio del petróleo y es que al cierre del mercado los barriles tanto Brent como West Texas subían un 5%. Además hay que destacar el rebote que ha experimentado la banca europea que ha logrado sortear las dudas que han suscitado los malos resultados del HSBC. El banco británico ha presentado sus cuentas del cuarto trimestre y ha reportado unas pérdidas de 1.195 millones de euros. Además los inversores siguen bastante preocupados por la incertidumbre política que hay en España a falta de una semana de que se celebre la sesión de investidura de Pedro Sánchez pero también ante la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. David Cameron ha hablado al respecto y ha dicho que los resultados del referéndum serán definitivos aunque ha recordado que el proceso puede llevar años. Unas declaraciones que ha hecho horas después de que el alcalde de Londres Boris Johnson se mostrase a favor del Brexit. Ante estas dudas la libra se ha desplomado. José María Rodríguez analista técnico de Bolsa Manía ha destacado las importantes subidas de la banca europea y ha dicho que estamos ante un movimiento de rebote que puede tener continuidad en los próximos días. Puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.